Mira mi comida, que rico. Le voy a poner un poquito más de aceite de olivo. Y ya me hace falta algo así. Me voy a tomar una cervecita. Me vine a comer aquí a la... ¿Qué es el nombre de esto? Piazza Vittorio Veneto. Es el mayor cuadro en Europa. Con portis. Es también. Bueno. Ayer anduve por acá, pero dije me voy a venir a comer. Porque venía caminando y vi un filete de pescado. Y dije, es para mí. Lo voy a preparar. Esto es como un vinagre con ajo. Muy rico. Y aquí le voy a poner un poquito de aceite con chile. Se me olvidó mi picante. Miren lo que voy a pagar. Van a ser treinta y seis. Más la propina. Cuarenta y dos. El cubierto uno cincuenta. El pescado diecinueve. La ensalada seis. La cerveza cinco cincuenta. Y la Coca-Cola cero cuatro.